Música Amigos como estan? Bienvenidos tenemos anecdotario Y hoy es un anecdotario futbolero Porque ya se los debia Ustedes lo habian preguntado Y tenian asi como una serie de dudas De varias de las cascaras de las retas que habiamos armado Y si justamente al estilo que les hemos Platicado en otras ocasiones Pues todas esas retas de Monterrey Las grabamos en un mismo dia Fue maratonica esa grabacion Y estuvo bastante chido Y quiero compartirles un poquito detras de camaras Todo se remonta en aquel momento En que recibí un mensaje de mi compadre Franco Escamilla y me dijo Hey Alex, asi habla no? Hey pishibato No se como habla Franco Escamilla Ah se mamo Me dijo Me hablo Franco y me dijo Estoy armando late nights en mi propio canal de Youtube Y quisiera invitarte a Monterrey a entrevistarte Y dije camara va juega Entonces nos pusimos de acuerdo nada mas en las fechas Y demas Tenia justo una semana mas tranquilona En ese sentido Digamos que un dia de esos que no tienes nada como fijo O tan rigido Y lo podia como acomodar Y ya Y fue asi como bloquea ese dia Pero al poco tiempo de estar como planeando eso Dijo oye Estaria bueno armar cosas en Monterrey Que podria grabar Obviamente lo mas logico era grabar un escorpion al volante Ah de hecho si se grabo un escorpion al volante Fue con Ari y con Ama Con las hermanas gamers Y pues me comunique con Ari Ya habiamos como platicado Ya habiamos tenido algún mensajillo de Ah que onda esta de bueno hacer algo Y si Y entonces Bueno voy a ir Se puede armar Claro Juegue Entonces asi nos quedamos de ver En la mañana Y entonces ya planeé todo para que Casi casi despues del aeropuerto Llegar por ellas Para hacer el escorpion al volante Asi como que Alguna vez se les ha tolado un pelo asi Pues Pues si Yo creo que si Alguna vez ¿Cuál es la mejor tecnica para quitarse el pelo de Con el gargazo Sácalo Yo le pregunté a Franco Que mas o menos cual era su logistica Su planeacion para yo estar en el programa Me dijo wey Yo necesito que llegues en la noche Porque hay una parte en vivo Bueno la parte del late night es en vivo Pero quiero grabar el rollo del billar Y ese es grabado Eso es antes Y eso no se transmite ese dia Sino se edita y se sube despues Entonces nada mas es en la noche A lo cual dije Ok Pues vamonos muy temprano Para aprovechar y grabar Y al mismo tiempo que estabamos haciendo esa planeacion Del escorpion al volante Queria ver si grababa con alguien mas En ese formato Pero pues traiamos lo de las cascaras Y entonces yo traia muchas ganas de echar la reta Alli con los tigres Con los tres tristes tigres Y con Franco Entonces Bueno de entrada le dije a Franco Ok Franco Si armo algo alla Como una cosa de reta Le enseñe un ejemplo Como esto Le entrarias Puedes hacerlo tu en la mañana Y me dijo si wey Jalo Orale Te traes ahi parte del diablo squad Y que se arme Va Cámara Ya esta Y entonces ese fue como ese primer guiño A ese dia futbolero regio Y despues de eso pues le comenté al equipo A los que estamos trabajando Tanto detras de camaras Como delante de camaras Como andaban de tiempos Para irnos ese dia a Monterrey Y todos dijeron Jalamos Y entonces ya Shushu Manu hicieron sus maletas Tambien yo chichaba Y entonces dijimos Ora nos lanzamos para alla Al mismo tiempo Dije bueno pues ya Si vamos a hacer el viaje todos Hay que aprovechar Y entonces le hablé a mi compadre Pedro Palacios Le dije Peter Languila Como estas Vamos a armar algo Asi y asado Yo sabia que era super futbolero Que le gustaba mucho el futbol Yo no sabia que si jugaban wey Ahorita les voy a ir platicando Pero bueno Digamos que saltandome un poquito de tiempo Franco Es aficionadon Le gusta el futbol Pero la neta es como Ese clasico cuate Que le gusta el futbol Como para convivir wey Para echar la chelita Y la carnita asada Y obviamente pues tampoco es que juegue muy seguido Pero le entra Pues le gusta Le divierte Sin embargo Pedro y Eric No Osea Son igual de futboleros que yo Yo creo no wey Esos weyes si son de que tienen su equipo Y que por lo menos Juegan una Una vez a la semana En una liga Eso esta poca madre Y aparte los cuates estos Pues ustedes los ven siempre así Como en su trajecito y demas Son unos tipos atléticos No Con sus pompas apretadas Sabrosos Este Son unos weyes que tienen condicion Osea Constantemente estan jugando y demas Yo no lo sabia En el pedo que nos fuimos a meter Y wey Chuy wey Pues tambien Osea Ese cuerpo atlético Asi que digas atlético Atlético No Pero Le sabe pegar wey Osea Si 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 Yo creo que si Osea Si cascareaba ahí con sus compas Y si le sabe pegar Y entonces ya mas o menos Como que organice los horarios Todavia me quedaba Otro horario mas Para poder meter una tercera cascara Le hablé A la Jun Y ya se iba a venir para México Le hablé a Denigris Y estaba firmando Con una marca deportiva En Guanajuato Le hablé a Luis Hernández Y tenia un partido de estrellas Gente que vivia en Monterrey Y al mismo tiempo Como que mande ese mensaje Ya iba a ver si lo acomodaba En el peor de los casos Que me fueran a confirmar mas Pues nada mas Iba a dobletear Y iba a armar Otro dia de grabacion Porque Ibamos a regresar hasta el otro dia De todos modos teniamos El aeropuerto hasta el siguiente dia Le dije A Guiñac Si Guiñac me dijo No me dijo nada Porque no me contestaba en ese momento Ya me contesto Ya somos copas de instagram Este A ver si luego podemos armar algo Punto es que Es que fue como al mismo tiempo Osea coincidio algo muy chingon Yo se que Roberto Se lleva cabron Obviamente Con Pepe Madero Son super brothers Entonces yo ya habia hablado con Roberto Y sabia que era futbolero Y entonces le dije Wey Roberto Arramamos una reta Ya le mande el ejemplo Si jalo A huevo Esta chingona Pero que Soy yo nada mas Y tu me pones el equipo No wey Se trata que tu traigas tu reta A tus cuates Ok Que te parece Pepe Madero Pues wey Adelante cabrón Yo sabia tambien Ese si sabia que Cascarea muy seguido En todos los partidos Que se arman De los De los Este Rockeros regios Sabia que siempre esta Cascareando Pepe Madero Sabia que le mama el futbol tambien Y obviamente siempre esta Este hablando de eso Roberto Yo podria pensar Que es un tipo Cero Deportista wey Porque se ve como muy tranquilo No Asi como muy Como que hasta Le daria un poco de hueva Pero no wey Si juega No tiene Osea tiene mas condicion Shushodong Pero Pero le sabes jugar Roberto Ahorita les vamos a platicar Donde vimos lo de la condicion Y al mismo tiempo Estaba grabando Pepe Madero Con su nuevo productor Que se llama Flip Tamés Flippy Es uno de mis cuates Mas añejos De allá De Monterrey Con el que mas he platicado De futbol De esta banda Como rockera Durante muchos años Entonces yo sabia Que era super tigre De corazon Y ya me habia platicado Que habia jugado futbol Y nunca habiamos tenido La oportunidad De compartir cancha Lo mas que habiamos competido Era en chelas Entonces Que era la oportunidad Perfecta Y dijo Jalo Jalo Y ya se armo esa tripleta Y no mames Estan bien Unos Si wey Nos metieron a putiza Super campeones Super campeones Tiro del tigre Quirofano el pedo Quirofano el pedo No seas solo Vuelvo a lo mismo Sin platicarles Cronologicamente hablando A Franco Le ganamos wey Porque No eran como tan buenos No estan acostumbrados A jugar mucho En ese momento Todavia existia En su familia Paquito Maya Y Cristian Mesa Tambien jugo El punto es que Les ganamos Y les ganamos De muerte súbita Primero hicimos a Ari Como a las 11 de la mañana Y despues como a la 1 Cite a Pedro Llego con los tigres Con los 36 tigres Perdimos Perdimos No estuvo tan Estuvo competidon No? 2-1 wey Jose puta Malisimos todos A pesar de que Como se los estoy diciendo De ahí Habia varios Osea Digamos que Estamos como muy parejos De hecho no? Manu que Pues sabe pegarle al balón Y tiene experiencia Jugando foot Pero no es un cuate Que como que Cada semana Tenga su equipo Y nuestro xuxito No? Peso completo Igual los 36 tigres Un poquito En esa misma situación Nos ganaron 2-1 Y en eso Yo puse Luego luego La reta Nos preguntaron En unas instalaciones Bien chidas El punto es que Cito a Franco Y ya llega Franco Despues de esa cáscara Y entonces pues Obviamente Franco Y los tigres Se llevan cabrón Entonces ya Que onda no se que Y ya todos bien prendidos Yo Porque soy huercohólico Cabrón no? Pero ellos ya querían Irse a echar La carnita asada Y la chela Y yo dije Pues es que ya Ya cité a todos Para grabar amigos Y ya habíamos Este Ido al super en la mañana Y habíamos armado Como todo un kit De hidratación Para estar ahí Un ratote Llega Franco Y dice Pedro Y los demás Bueno vamos a ir a echar Fueron a comer de hecho no? Y ahorita regresamos Y armamos la cáscara ¡Órale va! Y en eso se van Juego contra Franco Les ganamos En eso que vamos terminando Ya sabes el clásico Que yo programé Digamos que los tiempos Muy justos Y entonces Llegó el momento En que Se fue como Alargando las cosas Termino de grabar Esa parte de la reta Y regresan Los tres tristes tigres Y entonces dicen ¿Qué onda? Echamos la cáscara ¡Órale va! No había llegado Roberto, Flippy Y Pepe Solamente estaba por ahí Pepe creo No, no Sí Es que En el momento que yo dije Va, vamos a armarlo Y como que nos empezamos A repartir De repente llegan Estos tres güeyes Y entonces Ya tenía acá A los otros seis Más nosotros Los chilangos Que éramos tres Más mi equipo de producción Que éramos cinco Ya éramos una bandota Dijimos güey A ver ¿Traen tiempo? Les pregunté a Roberto A Flippy Y a Pepe Dijeron Sí, jalamos Ok, hagamos la cáscara Ya tenemos la cancha Para nosotros No teníamos árbitros Pero éramos como Puros cuates Entonces lo más lógico Fue Ok, pues hagamos Los comediantes La Diablo Squad Y los tres tristes tigres Contra los chilangos Y los rockeros regios Y entonces Así es como lo armamos Pusimos también Obviamente Al equipo técnico De este lado Y ya Se armó Pues justamente Esta reta Como de siete contra siete ¿No? Algo así Y empezamos a cascarear Ya en forma Y estuvo bien chido No grabamos por güeyes Se puso a grabar un poco Este Alguien que traía Franco Entonces hay Pocas Pocas imágenes de eso Pero sí hay Entonces nos pusimos a jugar Fue un partido Muy entretenido De ida y vuelta Estaba muy parejo Porque sí había Güeyes que sí jugaban De los dos equipos Que sí Jugaban comúnmente Entonces estaba Estaba competitivo Y estaba divertido Ahí es donde se mostró La calidad La condición física Que traíamos varios Yo como sea Ahí ya le voy aguantando ¿No? Ya he recuperado La condición física Pero Roberto Y Pepe Madero O sea justo Los dos de mi equipo Güey Los dos más maltrechos De todo De la cancha Era Pepe Y Roberto Estaban así güey De ya güey Literalmente sentados Vomitándose Casi casi Pero Pepe Tenía cuerpo atlético A ver O sea A pesar de que Pepe O sea de repente Como que lo criticaron De su flacura ¿No? Le estaban ahí como Chingando ya sabes Los haters Pero no güey Es en persona Es un güey Atlético güey O sea como que No se ve flaco Como frágil Sino flaco De que se cuida Al güey Y que le echa huevo Pero no trae No trae pulmones Y Roberto Pues menos ¿No? El podcast Estará ahí güey Por lo menos Los rockeros Tocan y cantan Flippy si es un atleta Cabrón Flippy Ese era como De los más veteranos Y aguanté Cabrón güey Cabrón cabrón Franco A ver Franco no hace ejercicio güey Yo creo que lo más que hace Es subir las escaleras De su foro Una y otra vez Y si aguantó Estaba delantero ahí Cuando yo lo marcaba No hacía nada Y cuando me fui al ataque Metí un pinche golazo Eso si hay que decirlo Yo fui Y metí otro Ahí una jugada Que hicimos de pared Flippy y yo Poca madre Y al final Pum Roberto A pesar De sus facultades físicas Y de que Un pulmón Lo tenía colgando así De la boca Metió el gol del empate Ah porque le metieron Un super madrazo No Cristian Mesa Llegó y huevos Y fue un penal Y cobró Roberto Y ya este Empatamos Dos a dos O tres a tres Algo así Ahí es donde se rompió También la Se fracturó Este Shushu güey Llega Eric Pues ni le hizo nada Güey No Fue circunstancial Güey A Shushu Tú le pasaste a Shushu Y él la pisó Ajá Entonces quería correr Un poco atrás Se desvaló con su sombra No Y estaba cerca Eric Y empezamos a joder Todo el mundo Es más Ponga Aquí está el Instagram De Eric Vayan y Coméntenle Que poca madre Que lastimaste a Shushu Nada más de broma Porque Obviamente Todo el mundo Le estábamos cargando Carrilla a Eric Y Eric Es buena persona Y entonces Se sentía mal Porque él pensaba Que si lo había lastimado O sea que si se había caído Por culpa de él Pero no Fue culpa de la bola ¿No? De la bola que tiene En la panza Y se cayó culero Güey Pues todo el mundo Se va a su casa Menos los que faltábamos De hacer la reta Con Flippy Roberto Y Pepe El resultado Ya se lo saben Nos metieron una putiza 9 de 3 Nos ganaron Pero ya venía O sea la justificación No hay justificación Pero si me dieran chance De justificarme Ya veníamos De aeropuerto Escorpión al volante Y dos retas Y más la reta De grande De cancha completa No que Si metieron goles chidos Metieron goles chidos Pero nosotros La cagamos Metieron dos De gol olímpico Si Los de Laro Si pero a ver Las patitas Nos temblaban ya Manu A Xuxo y a mi O sea Xuxo ya ni habla Porque el güey Estaba a punto de morirse ¿No? Estaba con el brazo roto El no lo sabía Estaba con el brazo roto Y lo que sea El putz Es que nos metieron Varios goles Y nos ganaron bien Partido Para este momento Hijo de la chica No Más parecido Mira Hijo de su Ay cabrón A huevo Madre güey Pero yo digo Aquí lanzó La reta De la revancha Si nos agarran Completos cabrones No nos ganan Güey Si pepe Donde la quieres Donde la quieres Ahí te la voy a poner Vas a ver Vamos a hacer la revancha Y Ármense con lo que traigan Porque vamos con todo Y si no Por lo menos Nos vamos a divertir Como en aquel momento Porque estuvo muy divertido Estuvo muy cagado También ya andábamos Más mansitos todos Entonces había Como mucha camaradería Ya habíamos sido Del mismo equipo Entonces estábamos contentos De que todos juntos Habíamos jugado padre Fue como fair play Así de que Metía un gol Uno Y nos abrazábamos Todos Cuando siempre Es de La caga Y no Empezamos a presionar Al rival O el rival Nos empieza a presionar A nosotros Nos empiezan a meter El pie Nosotros a ellos Y aquí fue Súper limpio Todo Y estuvo muy chingón Y estuvo bien padre Nos divertimos mucho Ojo Ya veníamos De todas estas cosas Que les digo Tres retas Un partido De cancha completa El escorpión al volante Y hicimos El avión ¿No? El desmañanarte Y llegar al avión Y demás Todavía me faltaba El billar Y desde el cerro de la silla Que es el Que es el late night Y aparte Como hicimos Esa cáscara Pues nos descuadramos Ni siquiera tiempo Hubo de comer Entonces Ya le hablo a Franco Y me dice No vas a llegar Si voy a llegar A huevo que llevo Por eso Duró un poquito menos Lo del billar Porque En chinga Nos presionamos Cabrón Me fui a bañar al hotel Se quedaron a jetearse Cinco segundos Shushu y Manu Y nos fuimos El yo chillo Al lugar de Franco Ya habíamos llegado Justo a la hora Pero llegamos justo El quería que llegáramos antes Porque para entrar A Mordor O La casa de Franco Escamilla Pues están unos elfos Ahí afuera Unos orcos Haciéndote pruebas COVID Y te hacen Lo del Te hacen todo el protocolo Para que puedas ingresar Y no vayas a traer Tú el bicho Y también Obviamente asegurarte Que otro güey No vaya a llegar Con el bicho Y te lo vaya a contagiar Allá adentro Entonces Eso lo tiene muy bien Estipulado Franco Bueno entonces Estamos llegando Con El señor Franco Escamilla Vamos a hacer Múltiples programas Tenemos un chingo jugando Pero ahorita vamos a hacer Un tirando bola Y Antes que nada Una pinche prueba De estas Que ya nos han hecho Cuarenta Venga Con amor Si Con cariño Hasta decir Que son 15 segundos Forfosa Verga cabrón ¿Me notas? De hecho Como paréntesis Franco Estaba súper encerrado No sé si siga igual Pero estaba súper encerrado Cuando vino a mi cumpleaños Me dijo Me dijo Brian Me dijo él también Güey No había salido a nada Es la primera vez Ahora en tu cumpleaños Es la primera vez Que viajo Y que voy a un lugar Público Con más gente Que no sea mi familia O mi equipo cercano De grabación El punto es que Hicimos todo el protocolo De COVID Ya salimos negativo Y ya subimos a grabar Lo del billar Otra vez le gané Y después hicimos Lo del cerro de la silla Y ya no hicimos nada más Fuera de eso Echamos un chingo de hueva Ya hasta el final Me hicieron el favor Allí de comprarme un sushi Llegaron Yo no sé A qué hora comiste Cuando llegó Ah Shushu y Manu Te trajeron de comer Pero bueno El punto es que Estuvo cabrón Estuvo maratónico Llegaron Manu y Shushu Y chava ahí Echar la chela Ahí en la salita Y nada más Para relajarnos Porque güey También Obviamente Estábamos en época Todavía Pues todavía seguimos Pero más pandemias Entonces todo Estaba cerrado No había como forma De que a esa hora Hubiera algo abierto Lo que estaba abierto Tenía un horario restringido Entonces pues nos quedamos ahí Literal A platicar Echar la chelita Y estuvo bastante a gusto O sea Son de esas veces Como muchas veces nos pasa Que nos partimos Toda la madre Pasándonosla Súper chingol Entonces vivimos Esa experiencia Súper intensa En Monterrey Que esperemos que se repita Igual no con tan poco tiempo Para hacer todo lo que hicimos Pero sí con Pues con todas esas actividades Igual ya Espaciarlas Para disfrutarlas Un poquito más Estaría toda la madre Así que próximamente Iremos a Monterrey Y esperemos que nos den la revancha Todos y cada uno De los mencionados Y los que se acumulan En el camino Los que se quedaron pendientes Así que Monterrey Siempre me la paso A toda madre por allá Hay gente bien chida Desde hace muchísimo tiempo Que tengo buenos amigos Y eso fue la aventura De contenidos humorísticos Y futboleros Que vivimos por allá Esperemos que pronto Nos veamos de nueva cuenta Gracias a todos los que Aceptaron la invitación Todos los que echaron Desmadre con nosotros Ya están publicados Todos estos videos Que les acabo de decir En el canal Del Pelucho en el Estuche Aquí mismo en el canal De La Lata Y obviamente En el canal De Franco Escamilla Así que vayan a verlos Gracias a todos Los que se encargaron Vayan a ver También la entrevista Que me hizo Roberto Martínez Vayan a ver Las nuevas producciones De Pepe Madero Y Flippy Que están haciendo De poca madre Vayan a ver Los nuevos shows Que están preparando La gira de Franco Escamilla La gira de los Tres Tistes Tigres Y vayan a ver A Ari y a Ama Que siguen con sus Transmisiones Diarias A través de las Plataformas digitales Como Twitch Y otras tantas Facebook También están Gracias a todos ellos Les mando un abrazo Grupal Y a ustedes también Que le dieron play A este video Y que han pedido Este anecdotario Y si quieren otro Acá abajo en la cajita De comentarios Apúntele bien Díganme que otro Anecdotario Les gustaría ver por aquí Mientras tanto ¡Vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel Pasará Chido Nos vemos en el cine Bye